Bienvenidos a un nuevo video tutorial del equipo Hakemate. En este video aprenderemos a crear una tarea con un cuestionario, para ello nos venimos a la opción que está aquí arriba donde indica crear nueva tarea y presionamos en crear tarea con cuestionario, el primer paso es ponerle nombre a nuestra tarea, si nosotros queremos podemos dejar instrucciones de manera adicional, esto es opcional, por el momento nosotros vamos a dejar vacío este espacio y vamos a continuar, ingresamos directamente al cuestionario, podemos notar que en la parte baja tenemos de manera predeterminada un cuestionario de google, lo que tenemos que hacer es dar clic para que una nueva ventana se abra el formulario de google, como podemos ver tenemos un formulario en blanco, en primer lugar lo que vamos a hacer es cambiar el nombre y en la parte de abajo podemos poner una pequeña descripción, en la parte de arriba también vamos a cambiar el título del formulario, para poder elaborar nuestras preguntas tenemos distintas opciones, si se fijan acá ya tenemos una primera pregunta, a lo que nosotros podemos añadir una sección, podemos añadir una imagen, podemos añadir un título, una descripción, podemos también importar preguntas si tenemos un cuestionario creado y podemos añadir también preguntas para poder elaborarlas desde la plataforma, entonces lo que yo voy a hacer en primer lugar es asignarle un nombre, vamos a solicitar que los estudiantes pongan su nombre y en la parte derecha tenemos varias opciones para poder seleccionar el tipo de respuesta, puede ser una respuesta corta, podemos solicitar casillas verificables si necesitamos que marquen más de una opción, puede ser un archivo desplegable, podemos poner una cuadrícula con varias opciones, para poder hacer pareos podemos solicitar cuadrículas de casillas, para verificar varias opciones, también puede haber una opción de fecha y una opción de hora, en este caso como nosotros estamos pidiendo el nombre del estudiante vamos a pedir con una respuesta corta, en la parte de abajo tenemos la opción de clave respuestas, en este caso el nombre no va a tener ninguna puntuación así que lo dejamos en blanco, nosotros podemos duplicar esta pregunta, también podemos eliminarla y podemos solicitar también que sea de manera obligatoria, esto para que los estudiantes no puedan saltarlo, así que en este caso vamos a seleccionarla para que la respuesta sea obligatoria, de igual manera nosotros podemos añadir una descripción o una validación de respuestas, en este caso es solamente texto así que lo vamos a dejar así, vamos a añadir una nueva pregunta, aquí vamos a hacer una pregunta donde la respuesta será una selección múltiple, primero vamos a escribir la pregunta y posteriormente vamos a poner las opciones, una vez que tenemos todas nuestras preguntas, lo que haremos es añadirle una puntuación, para eso nos vamos a la parte inferior donde dice clave de respuestas, hacemos clic y marcamos nuestra respuesta correcta, aquí es donde asignamos el puntaje, marcamos listo y como ven se marcó un tiqueo, en este caso cuando el estudiante responda el sistema sabrá si el estudiante ha respondido bien o mal y automáticamente le asignará una calificacia, presionamos siguiente para añadir una nueva pregunta, en este caso les voy a explicar cómo añadir una respuesta breve, lo que vamos a hacer es un problema verbal, entonces vamos a configurar para que nos dé una respuesta corta, en este caso si voy a poner en estos tres puntos la validación de la respuesta, para que el sistema verifique que la respuesta sea un número, entonces sí o sí la respuesta debe ser un número, nos vamos a la clave de respuestas y vamos a escribir cuál va a ser nuestra respuesta correcta, vamos a marcar esta opción para que el resto de las respuestas sean marcadas como incorrectas y vamos a asignar la puntuación, de igual manera marcamos listo y ya tenemos configurada nuestra respuesta, vamos a añadir otra pregunta y en este caso vamos a asignarles un ejercicio, entonces en este caso podemos configurar para que nos dé la opción de marcar más de una respuesta, entonces lo que haremos es irnos nuevamente a la clave de respuestas, vamos a asignar la puntuación y en este caso vamos a seleccionar para que sea de varias opciones y vamos a seleccionar las respuestas correctas, vamos a añadir una nueva pregunta, si ustedes tuvieran una imagen que quieran usar dentro de la pregunta pueden ponerla incluso como un material de apoyo, por ejemplo nos venimos acá en la opción del cuadradito y ponemos en examinar en la computadora, voy a hacer una selección múltiple y en este caso tengo acá mi pregunta y voy a añadir las opciones donde también pueden ser imágenes, entonces voy a añadir imagen, buscaré mis opciones de respuesta y de igual manera vamos a seleccionar las respuestas correctas asignando calificaciones para que los estudiantes sean calificados, al finalizar damos clic en listo, les voy a mostrar una última opción de respuesta para poder realizar un pareo, nos venimos aquí a la cuadrícula de varias opciones y vamos a ir añadiendo nuestras opciones, en este caso podemos configurar para que nos dé la opción de marcar más de una respuesta, entonces lo que haremos es irnos nuevamente a la clave de respuestas, vamos a asignar la puntuación y en este caso vamos a seleccionar para que sea de varias opciones y vamos a seleccionar las respuestas correctas, vamos a añadir una nueva pregunta, si ustedes tuvieran una imagen que quieran usar dentro de la pregunta pueden ponerla incluso como un material de apoyo y ponemos en examinar en la computadora, por ejemplo voy a hacer una selección múltiple y en este caso tengo acá mi pregunta y voy a añadir las opciones donde también pueden ser imágenes, entonces voy a añadir imagen, buscaré mis opciones de respuesta y de igual manera vamos a seleccionar las respuestas correctas asignando calificaciones para que los estudiantes sean calificados, al finalizar damos clic en listo, hasta aquí ya tenemos configurado nuestro cuestionario con todas las preguntas que necesitamos, ahora también podemos personalizar nuestro cuestionario, es decir podemos cambiar el color, podemos cambiar la imagen así como lo habíamos hecho en la apariencia de nuestra clase al principio, por ejemplo yo seleccionaré esta de acá, ponemos clic en insertar y en la parte superior ya tenemos personalizada la página para que sea más atractivo para los estudiantes, también podemos cambiar el tipo de fuente y algunas otras opciones de configuración, tenemos la opción de poder recopilar también el correo electrónico, la opción de requiere iniciar sesión es para poder limitar a los estudiantes que puedan responder solamente una vez el cuestionario, esto en un caso de que estemos tomando algún examen a través de esta aplicación, aquí tenemos la opción que permite al estudiante poder editar las respuestas que hayan subido al sistema o también ver las respuestas de gráficos o respuestas de texto, podemos poner el orden de preguntas de manera aleatoria y esta parte ya viene configurada para nuestro uso como docentes, está convertido en un cuestionario ya que se le determina un puntaje a cada pregunta y también se le muestra una respuesta correcta cada vez que ellos vayan respondiendo, si nosotros deseleccionamos esta parte será una encuesta común que también se puede usar en proyectos de investigación, también podemos determinar que la puntuación pueda ser publicada una vez el estudiante termine el cuestionario o una vez que nosotros vayamos a revisarlo como profesores, aquí nos da la opción de que ellos puedan ver las respuestas que tienen correctas y las respuestas que tienen incorrectas, podemos seleccionar o deseleccionar cualquiera de estas, para enviar este formulario nosotros podemos hacerlo a través de classroom o también podemos hacerlo a través de cualquier otro medio digital por ejemplo whatsapp, nosotros podemos obtener el url y podemos acortarlo para poder enviarlo por cualquier medio, para tener una vista predeterminada de nuestro formulario podemos hacer clic en el ojito que se encuentra en la parte superior de la pantalla y la plataforma nos mostrará la vista predeterminada que tendrán nuestros estudiantes, aquí podemos apreciar la estructura del formulario donde el estudiante va a poder participar, vemos con un asterisco las respuestas que son obligatorias y todas las preguntas que el estudiante debe responder, vamos a ver qué es lo que pasa si es que nos saltamos una de las preguntas, para terminar el estudiante sencillamente deberá dar clic en enviar una vez terminado el estudiante podrá ver su puntuación si es que el docente así lo ha determinado como pueden ver acá nos muestra cada una de las respuestas, como pueden notar acá el estudiante se equivocó y en la parte inferior nos muestra la respuesta correcta, nosotros omitimos esta pregunta y también nos marca como mala y la puntuación 0, aquí si es que se equivocan en una sola también nos muestra la respuesta correcta y el puntaje total sobre la puntuación que nosotros habíamos asignado, vamos a cerrar esto de acá y nos vamos a ir a la parte donde indica respuestas, recordemos que donde indica preguntas tenemos el cuestionario editable y donde dice respuestas vamos a poder encontrar toda la información, en esta parte de acá donde dice resumen podemos notar que tenemos gráficos y datos estadísticos de las respuestas que vienen brindando nuestros estudiantes, en la parte de al lado nos indica pregunta y aquí nos viene mostrando cómo han respondido nuestros estudiantes pregunta por pregunta de la pregunta 1 nos mostrará la respuesta de todos nuestros estudiantes y cómo lo hicieron, para ir pasando presionamos el triángulo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla o podemos ir viendo pregunta por pregunta en la parte del menú, finalmente nos muestra los resultados de manera individual, aquí nos presentará la información de cada estudiante con la puntuación correspondiente y podemos ver a detalle cómo responder, además podemos ver cuándo el estudiante envió su cuestionario o prueba, también podemos imprimir cada uno de estos resultados por si lo necesitáramos como un respaldo ya sea para los padres de familia o para generar algún informe al respecto y también si estamos en un examen podemos cancelar la aceptación de respuestas, así cuando los estudiantes ingresen y quieran responder el cuestionario, cuando el tiempo límite ya haya pasado los estudiantes ya no puedan responder el cuestionario, ellos lo visualizarán de la siguiente manera, en este momento lo mantendremos habilitado y como ha sido una respuesta de prueba vamos a borrar las respuestas, también podemos descargar una hoja de cálculo, recordemos que es un documento en excel lo que nos permitirá tabular con mayor facilidad nuestras calificaciones, para hacerlo damos clic en crear una hoja de cálculo y presionamos la opción crear, por ahora sencillamente lo vamos a cerrar, no olviden que esta información se guarda automáticamente en la plataforma a medida de que vayan editando o de que los estudiantes vayan respondiendo los cuestionarios, lo que vamos a hacer es actualizar la página lo que nos lleva a los trabajos de clase y vamos a actualizar el puntaje, primero claro vamos a verificar para qué clase está asignada y que toda la información esté correcta, entre ellos el puntaje asignado, la fecha de entrega y la hora, todo lo que podemos dejar predeterminado, vamos a poner en nuestro tema en la unidad 1 y damos clic en crear tarea, vamos a asignarla inmediatamente, volvemos entonces a la sección de tablón y aparecerá en la parte de novedades, indicando también en la parte izquierda la fecha de entrega próxima, esto como un recordatorio para los estudiantes y es la forma en la que podemos asignar una tarea con cuestionarios, eso es todo para este vídeo, pueden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido, los enlaces puedes encontrarlos en la descripción de este vídeo,